Música Camino de revolución Ustedes se van a tener que comer las alfombras Porque no les va a entrar comida No les va a entrar agua Ana, no, yo estoy en la guerra, mi pana Yo llamo a todo el pueblo a la batalla ¿Y esto va a ser fácil? No, porque es una batalla contra mil demonios Pero tenemos que ganarla Hasta que el pueblo imponga sus reglas Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es Un esfuerzo gigantesco Para cambiar de camino Para cambiar del camino al infierno Al camino a la vida Yo les voy a decir algo Bastante historia hay aquí Y saben una cosa Bastante pueblo hay aquí Y saben otra cosa Bastantes cojones hay aquí Para defender esta tierra Para defender esta patria De cualquier intruso Que pretenda herir A humillar La dignidad De esta tierra Sagrada De la Venezuela De todos nosotros Carajo Muy buenos días Amigos, amigas Usuarios y usuarias De Caminos de Revolución Camaradas Todos Y todas Nuestro programa 462 Con una para para de sol Acá en Guanare Capital Del estado portuguesa Y en la sede De nuestro hospital universitario Miguel Horá Si me pongo para acá A ver Aquí como que se ve mejorcito Me pega menos son Aquí Bin Laden Camarógrafo estrella De Caminos de Revolución Estamos acá en esta sede Dentro del espacio Del hospital Miguel Horá En una sede Que hemos construido Para la atención A las madres embarazadas De nuestro pueblo Que vienen de otras Regiones De regiones apartadas Del hospital San José de la Montaña Suruguapo Córdoba Gato Negro Tierra Buena San Genaro Que vienen a su control Prenatal Y aquí en esta estancia Que hemos llamado Negra Matea Negra Matea Por lo que significó Como muestra de amor Y ternura Para nuestro libertador La figura De esta esclava Que luego Bolívar liberó Matea Bolívar Ya vamos a hablar Más adelante De ella En esta estancia Como parte De los programas Que obedecen A las políticas Nacionales De atención A nuestro pueblo Sobre todo A ese pueblo Más vulnerable Como parte De los programas De salud Y de calidad De vida De buen vivir De atención integral Que las élites De poder mundial Con sus actores Ya claramente definidos Han querido Diluir Han querido Eliminar Y que en los últimos días Han arreciado De una manera Despiadada De una manera Despiadada Generando terror Generando Zosobra Generando incertidumbre Generando ansiedad En nuestro pueblo Ya le hemos venido Explicando En múltiples programas Como obedecen A esquemas De guerra psicológica Claramente Definidos Certeramente Planificados Y planificadas Con etapa De ejecución Bueno Que implica Maniobrar Atacar Por distintos Flancos En los espacios Más sólidos Más sólidos Pero a su vez Más vulnerables Del ser humano En el alma Y en la conciencia En el corazón Y en el inconsciente Allí están atacando Allí donde el ser humano Guarda Todos aquellos Elementos Que conforman Su estructura De valores Que conforman Su dignidad Su honor Su lealtad Su responsabilidad Su compromiso Su honestidad Su responsabilidad Sus valores Pero también Donde almacena Aquellos instintos Animales Aquellos instintos Salvajes Que sólo Esta estructura De valores Es capaz De contener Y permitirle A ese ser humano Que obre O que maniobre De buena manera En un contexto social Primero Que maniobre Consigo mismo Que sea Consigo mismo Un ser armónico Y que luego sea Con sus iguales Y con su entorno Un ser Armónico También Es decir Que interactúe Que sociabilice Y que conviva Allí están atacando Allí están atacando Y atacan Con información Desinformación Verdad Mentira Media verdad Media mentira Que si nos ponemos A debatir aquí Las medias verdades No pueden existir O son verdades O no son verdades Igual que las medias mentiras O son mentiras O no son mentiras Allí nos atacan En la confusión Y en la confusión Que hace el ser humano Como medida Instintiva Se frena Se paraliza Hasta que logra Analizar Dependiendo de Su velocidad de análisis De su capacidad De comprensión Y reaccionar En la aviación En la aviación Usábamos mucho Una regla De tres pautas Que eran Inolvidables Para poder pensar A gran altura 50 60 mil pies De altura Y A dos veces La velocidad Del sonido Es decir A 621 Por 2 A mil Doscientos Kilómetros Por hora ¿Qué debe hacer Usted Compañero piloto A dos mil Cuatrocientos Kilómetros Por hora Si tiene una emergencia Primera acción Mantener la calma Mantener la calma Segunda opción Analizar la situación ¿Qué está pasando? Tu 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 Revisar los instrumentos ¿Qué dicen los indicadores? ¿Dónde estamos? ¿Cómo está el avión? Etcétera Y tercera acción Tomar la medida Apropiada Eso es lo que se llaman Las tres reglas básicas Mantener la calma Analizar la situación Y tomar la acción Apropiada En el ámbito De esas Tres acciones Sucede en cualquier Cantidad de eventos El enemigo Sabe de eso también Porque él fue el que Creó esas reglas Esas pautas Entonces Las ataca Las ataca No hay harina Llegó harina No hay mayonesa Llegó mayonesa No hay salsa de tomate Llegó salsa de tomate No hay atún Llegó atún No hay sardina Llegó sardina No hay pañales Llegó pañales Hay papel toalé No hay tal cosa O sea Te metes por goticas Las cositas ahí Y te obligas A ir todos los días A hacer tu colita Hoy cuando íbamos A hacer este programa Alguien perverso Corrió la bola De que íbamos a vender comida Bueno había una cola Como de 500 personas aquí Se burlan de la gente Para decir Este es un gobierno Un proyecto que se burla De la gente Que maltrata a la gente O como intentaron hacer En uno de los actos De inicio de campaña De nuestros candidatos Que mandaron a una muchachita allí Que no sabemos En que estado estaba Ojo Porque yo me la conseguí En la calle Cuando iba entrando Al acto Y la muchachita Iba ida Ida Incluso manifestó allí Que ella iba a entrar A sabotear ese acto Y quiso entrar Por la puertica Donde yo entré Porque yo llegué Un poco tarde Y luego se introdujo allí En nuestro evento Y esperó Casualmente Cuando yo comencé a hablar En pleno centro del acto Me acuerdo mucho Un acto Donde Chávez fue Allí en Madrid Creo que fue En la Universidad Complutense De Madrid Y colocaron a un muchacho En todo el centro De la auditorio allí Para que le dijera Una cantidad de groserías Y tal En pleno discurso de Chávez En pleno discurso de Chávez Y bueno Chávez allí Maniobró Como siempre maniobraba Con amor Con cariño Con bondad Y con racionalidad Ayer hicimos lo mismo Ayer nuestro pueblo Que estaba allí Bueno Que inundó La concha acústica De Guanare Maniobró Con racionalidad Y con mucho amor Con mucho respeto Para esa niña Que seguramente Es una víctima Es una víctima No tengo ninguna duda Una víctima De esa guerra Perversa Esa guerra perversa Que el compañero Nicolás Maduro Denunciaba allí En la sede De la Comisión De Derechos Humanos Donde Venezuela Fue reelecta Reelecta Por la extraordinaria Tarea que viene haciendo En defensa De los derechos humanos Por el extraordinario Esfuerzo que ha hecho Venezuela En atender Los sectores Más vulnerables De la sociedad Por la resistencia Que ha tenido Venezuela En soportar De manera pacífica Y civilizada En palabras De Cristina Kirchner Esta guerra Fratricida Pues Que nos quiere Empujar a escenarios Parecidos A los que están sucediendo En Francia Que lamentamos Con toda la firmeza Y cuestionamos Y condenamos Es la palabra Condenamos Con toda la fuerza De nuestro corazón Y de nuestra conciencia Esos hechos Esos hechos perversos De violencia Como condenamos También con toda Nuestra fuerza Ese fratricidio Que están cometiendo En Siria Supuestos opositores Moderados Alimentados Por las élites De poder mundial Del complejo Militar industrial El narcotráfico Y el gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Que permite Que eso suceda Con nombre Y apellido Gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Que es el que Aúpa Con sus guerras Todo ese movimiento Migratorio Hace Europa Es el que Aúpa Motiva Con todo el proceso De diezma Que han hecho De los pueblos De Libia De Irak De Afganistán De Yemen Y ahora de Siria En la frontera Con Turquía Que Provoca La miseria El desastre La destrucción De esos pueblos Para apropiarse De sus riquezas Minerales De sus hidrocarburos De su energía Y poder sostener Un modelo Terriblemente perverso Con la naturaleza Como ese capitalismo Salvaje En consumo Esa es la razón real De estos hechos De violencia Que estamos viviendo Las guerras En el norte De África En el centro De África En el medio oriente Y las crisis Que como consecuencia Del despilfarro Energético De un modelo Se están generando En la naturaleza Y que están Empobreciendo Esos pueblos Es violación A los derechos humanos También Es violación A los derechos humanos Como violación A los derechos humanos También son los secuestros Que han hecho De personas Para sembrarle Luego delitos Como esta olla Que montaron en Haití Que después Que si era en Panamá Que si era en República Dominicana Que si era en otros lados Para minar la moral La moral De personalidades De instituciones De organismos Que lo han venido haciendo De manera impune Ahí hay un reto interesante En la nueva Asamblea Nacional De repente De legislar Sobre quienes Atenten Contra la dignidad Del ser humano Y de las instituciones No esa bobería Que pusieron ahí De ¿Cómo se llama? De Cuando Alguien dice una mentira De otro Que lo juzgan Por una tontería Ahí ¿Ves? No, no Por vilipendio No, no, no Aquí hay gente Que difamación E injuria El doctor Oscar Sotelo Que es experto Jurista Pues en materia De derechos humanos Nos acaba de decir Que difamación E injuria No, no No se trata de eso Es la dignidad ¿Qué es lo más sagrado Que tiene un ser humano? La vida En primer lugar La libertad En segundo lugar Y en tercer lugar La dignidad Son las cosas Más valiosas De todo ser humano Nada vale más que eso Nada No existe nada En la vida Que valga más que eso Si a usted le quitan la vida Sancionan Gravemente Si a usted Le privan de la libertad De manera ilegal Un secuestro Por ejemplo Una privación Ilegítima De la libertad Eso están haciendo ahorita Con unos venezolanos A quienes el gobierno Norteamericano De la misma manera Como secuestró Al presidente de Haití Secuestró a dos muchachos Allí Para sembrarles un delito Que a lo mejor Ni existe Pero como ellos son Los que inventan La verdad Aquí todavía hay gente Que cree que Superman Existe Y Batman Y Robin Y Tarzán Y la monachita Y cuál es el otro Y Mickey Mouse ¿Eh? Entonces la gente Cree que eso existe De verdad ¿Ves? Entonces eso también Que tiene que ver Contra la dignidad Es un delito Que hay que castigarlo Penarlo De manera Bien Bien severa Bien severa Los daños morales Contra un pueblo Contra una institución Contra una persona Bueno A eso nos estamos enfrentando Y esa es la manera Como maniobra El adversario Con perversión Y con maldad ¿Cómo tenemos que Obrar nosotros Con esto? Con actos de amor Con actos de bondad Actos de solidaridad Actos de tolerancia De resistencia De trabajo Como el que hemos venido Haciendo Toda esta semana Caminos de revolución Venezuela Ha sufrido Durante casi dos décadas Un acoso Permanente De los poderes Imperiales De los Estados Unidos ¿Saben ustedes? Que Venezuela fue víctima De un golpe de Estado Preparado Y facturado Antes De los acontecimientos Del conflicto Bélico De Irak En el año 2002 11, 12, 13 y 14 de abril Todos los documentos Desclasificados Hoy demuestran La manera Como se preparó La manera Como se insufló El odio En sectores De la población La manera Como se buscó Aislar internacionalmente A Venezuela Para justificar El zarpazo A la usanza De lo que conocieron Nuestros pueblos Nuestros países Venezuela enfrenta Un acoso permanente En el tema De los derechos humanos Mediáticamente Concebidos Occidentalmente Concebidos Para intentar Marcar A nuestro país Para intentar Aislar A nuestro país Y digo más Para intentar Proteger A los que Comprinan Por destruir El sistema De derechos humanos Y la democracia Que ha construido Nuestra patria En los últimos 17 años No son cualquier Grupo extremista Queridos Hermanos Queridas hermanas Del mundo No son cualquier Grupo Son grupos Muy poderosos En lo económico En lo mediático Con apoyo Muy poderoso Del mundo De los lobbies Del mundo Que tocan puertas Que abren puertas Que ponen Funcionarios Que reciben Llamadas Para hacer Declaraciones El sistema De Naciones Unidas El Consejo De Derechos Humanos Sobre todo Esta bonita Experiencia Que estamos Construyendo Entre todos Debe poner Su vista En perfeccionar Que estos Organismos Derechos Derechos a la vida Como proceso Independiente Disidente Rebelde Revolucionario Venezuela Exige De pie Ante este Consejo De Derechos Humanos El máximo Respeto De todos Los órganos Que deben Depender Del órgano Colegiado De este Consejo Camino De revolución Camino De revolución Estamos Haciendo una inspección Para contratar In situ La atención Que se le ha venido Dando A los afectados Ahora del municipio Araure Como consecuencia De las condiciones Hidrometeorológicas Que se dieron Recientemente Y hasta ahora Teníamos registrado 409 Afectados En el sector Del Samán San José La Isla La Roqueña Romulo de Tancur Que están siendo Atendidos Gran parte De ellos Y estamos Confirmando ahorita Que falta Todavía por hacer Ahí alrededor De 18 viviendas Que se van a construir Nuevamente Y un conjunto De viviendas Que están afectadas Que se van a rehabilitar Y se le va a dar La atención correspondiente Y por otro lado Estamos aprovechando La ocasión Para atender Otro problema De la comunidad Como el tema Del agua El tema De la vialidad El tema De la canalización De los ríos Que indiscutiblemente Pues necesitan Un mayor apoyo Y una mayor intervención De parte Tanto de las empresas Que están Ahí explotando Como de parte nuestra Para que no vuelvan A suceder Este tipo De verdad Gracias a Dios Porque hace 15 días Aquí hubo una ignoración En Río Caribe Que de verdad Fue como un poquito Dio miedo Pero después salimos En Victoria Porque hubieron Pérdidas materiales Pero no hubieron Pérdidas humanas Gracias al Señor Por eso Y le damos gracias Primeramente a Dios Y a las autoridades Gubernamentales Como el gobernador Wilmar Castro Soteldo Nos prestó el apoyo Con llegarse Hasta el sitio Hasta la comunidad Y llamar a su equipo De trabajo La cual el equipo De trabajo Vino Hice un sondeo De la comunidad Bien Esta semana Que fue una semana Bien movida Bien movida Desde todo punto de vista Ya estábamos Atendiendo Las contingencias De las lluvias Allí en Turén Que fue el municipio Más afectado Esta semana Estuvimos en Río Acarigua Que allí Pudimos palpar En carne propia Pues Las vicisitudes Que estas familias Vivieron Como consecuencia Del desbordamiento Del río Bocó Y el río Acarigua Y unos caños allí Que tributan Al río Acarigua Al final De su trayectoria Y que Prácticamente Afectó Cuatro o cinco Comunidades Entre esas El Samán Una que Una de las más Importantes Samán 1 y 2 Que la recorrimos Casi todas Cuatro horas Estuvimos recorriendo Allí con la alcaldesa Nubia Cupare Con el pueblo organizado Con los consejos comunales Y ya se inició Un plan de atención De contingencia No solo para atender A las familias allí Afectadas Que perdieron parte De sus enseres Sus viviendas Que están en zonas De riesgo Sino también Ya se activaron Los equipos Para la canalización De los caños Que de alguna manera Atraviesan Estas comunidades Los drenajes Que A donde tributan Las aguas de lluvia Y aguas servidas De estas comunidades Y también se comenzó Con la canalización La recanalización Del río Bocoy También se está atendiendo Gracias al apoyo Del Ministerio De Transporte Terrestre La La fractura Que tuvo el puente Que comunica El río Bocoy Con la La población De Río Carigua Con las comunidades Que van hacia La zona alta De esa parroquia Ahí estuvimos Fajados También Esta semana Hubo una comisión De nuestra Secretaría De Desarrollo Económico Y de Seguridad y Soberanía Alimentaria La Secretaría de Seguridad Y Soberanía Alimentaria Que asistió A una feria Agroproductiva Allá en el Estado Zulia Con la firme intención De consolidar La alianza Entre el gobierno Del Estado Zulia Y el gobierno Del Estado portuguesa En una empresa Que hemos llamado Zulipor Zulia y portuguesa Aprovechar las ventajas Comparativas Y competitivas Del Zulia En materia de producción Y las ventajas Comparativas Y competitivas Nuestras en materia De producción de alimentos Extraordinaria experiencia Y fue uno De los están Más visitados Más visitados De esta feria Allí Algunos acuerdos Pues se Trabajaron Para el suministro De alimentos E intercambio De alimentos También Del Zulia Para acá Y De esta forma Ir ampliando Nuestra capacidad En el tema De la distribución De alimentos Un esquema Que estamos ensayando Bien interesante ¿No? Donde el sector privado Gobierno nacional Y gobierno nacional Suman esfuerzos Como un solo equipo Y atienden A las necesidades De nuestro pueblo De regreso Del Zulia Nuestro secretario Alfredo Mora Y nuestra secretaria María Matilde Sosa Hicieron un Un toque técnico Allí En la agropecuaria El Tunal Allá en Quíbor En el estado Lara Para también Concretar allí Acuerdos Con esta empresa Una extraordinaria empresa Productora De huevos Productora de aves Productora de porcino Productora de leche Productora de bovino Para que nos suministren Ellos Estos huevos De altísima calidad Que producen allá En la granja El Tunal Y Nosotros garantizar El abastecimiento A nuestro pueblo De huevos De pernil De cerdo Pernil de aves De leche ¿Qué otra cosa Alfredo? Básicamente eso ¿No? Básicamente eso Y nosotros Intercambiaríamos con ellos Productos que ellos No producen Como harina precocida Azúcar Café Margarina Aceite Etcétera Estamos implementando Un trueque Alimento por alimento Para nosotros conformar Nuestros paquetes De distribución de alimento A nuestro pueblo Y también asistimos A una extraordinaria jornada Que entre el gobierno nacional Y el gobierno regional Hemos asumido Con nuestros trabajadores De salud Tres mil trescientos treinta Trabajadores del sector salud Obreros Obreras Camareros Camareras Enfermeras Enfermeros Que estaban contratados Que si suplentes Que si esto Que si lo otro Guindando por allí Sin ser topocho Como dicen en el llano Guindando Sin ser caruto Y sin ser Cambul Y que ahora Pasan a ser Funcionario Fijo Del sector salud Con su salario Garantizado Y todas Sus ventajas Privilegios Bondades Que Un trabajador de salud Tiene Pues en la contratación Colectiva Por aquí tenemos Yo quisiera que hoy De manera simbólica Del grupo Que corresponde A Guanare A este hospital Que son cuantos Antonio Pasen el micrófono El doctor Antonio Brito Son Si buenos días Comandante Son en total Setecientos quince empleados De acá Del hospital Son cuatrocientos cincuenta y tres Y doscientos Doscientos trece Empleados De aquí De esta zona Ok Aquí hay Trabajadores que eran Contratados por el gobierno nacional Que ahora pasan fijo Y también Que eran nuestros Que los teníamos nosotros Como gobernación De la estado Estadale Que pasan a ser Funcionarios fijos también Es decir De esos tres mil Trescientos treinta Setecientos y tantos Corresponden Corresponden A la zona de Guanare Y que simbólicamente Aquí tenemos un grupo De compañeros Pero hay que destacar Algo más Que Teníamos empleados Que tenían Quince Veinte Y treinta años De esperar Ese proceso De regularización Y gracias Bueno Al apoyo suyo A la capacidad Que tuvimos nosotros Cuando usted recibió La segunda gestión De gobierno De aplicar los correctivos Que sin vergüenza Habían generado De la dirección regional De la dirección regional De salud Que impedían Que nosotros Pudiéramos regularizar Los trabajadores Fue que nosotros Pudimos hacer este logro Que el día Ahí limpiamos Tuvimos que hacer una limpieza Porque había gente Que tenía nóminas Que fantasma Y lo sacamos Se hizo una investigación A fondo Y bueno Y eso generó ahora Una acción nacional Que nos va a permitir Honrar a los verdaderos Trabajadores Y trabajadoras Porque por culpa De esos sin vergüenza Que cargaban esa nómina Era imposible Darle la oportunidad A estos muchachos Y estas muchachas Como por ejemplo Grimeli Mena Quiñones ¿Dónde está Grimeli? Venga Grimeli Para entregarle su certificado Pues Fuerte aplauso Para ella Y esta Trabajadora del área De recursos humanos De recursos humanos Pues miren Felicitaciones Por estar su certificado Que Dios me la cuide Chévere Virginia Coromoto Del Carmen Valesillo Pacheco Una guarura pues También Que era Trabajadora en el área De recursos humanos También Ok Felicitaciones Gracias Ahí está su certificadito Miren No es COVA Ahí Bin Laden Para que tome La cuestión allí Hugo Ramón Cortés Catillo ¿Dónde está Hugo Ramón? También Supervisor Profesor de Servicios Generales Muchachito ¿Qué edad tienes tú? 20 Tiene un tripón Mira un aplauso Para un joven Mira el trabajador ¿Cuántos años tenés trabajando ahí? Está empezando Dos años Ahí está pues María Alejandra Agüero Mujica Aquí está Camarera La que está pendiente de que esos pacientes estén ahí chéveres y que vayan tranquilitos para el consultorio Bueno, felicitaciones María del Carmen El otro compañero que está aquí es Juan Gabriel Lamar Hernández o Lamas Lamas Hernández No vino por ahí Juan Gabriel Y Ediver Jesús Ediver Jesús Un aplauso para Ediver pues que es otro muchacho Ediver es ayudante de Servicios Generales ¿Qué edad tienes tú Ediver? Son 23 años Mire, puro chamo pues Chamos que están iniciando su carrera en el área de salud Ayudante de Servicios Generales Dentro de poco será enfermero porque seguramente se va a poner a estudiar Usted se juega de enfermería De repente será médico Este se juega de electricidad De repente será ingeniero ¿Ves? Y será gerente general ahí De Servicios Generales Si Dios quiere y la viene María Santísima El niño Jesús El niño de Atoche Bendita Y todos los santos Y apóstoles Y no apóstoles Vitalia Cano Perdomo Que está allá Es niñera Esa Vitalia como que la vamos a mandar para acá Esa tiene pinta Veníse para acá para la estancia Ay de los coromoticos ¿Ah? ¿Ustedes ya de los coromoticos? No soy De la cocina De la cocina de acá Bueno pues ¿Qué edad tienes tú? 43 Ah, esta no está en chama Pero es una chama todavía ¿Eh? Pero hay de acá De acá De la cocina No hay De cocinera Ahí tienes Y bueno Y finalizamos con Todavía faltan los otros Que nos vamos a entregar Los 700 aquí Porque si no Tenemos que hacer una cadena Pues ahí Una que llaman Miler y Johanna Canelones Noguera Que no vino Salió para el baño Ahorita Salió corriendo Yo la vi que iba para el baño Ahí Allá que le dio Una iguana Ahí como que la ensució Hay muchas iguanas Aquí en este Bueno Trabajadores que estaban Contratados Que estaban suplentes Etcétera Se hizo una limpieza En recursos humanos Descubrimos allí Unas cosas raras Ilegales Que estaban haciendo Se está investigando Con los cuerpos De seguridad del estado Se limpió esa nómina Y esto nos permitió Ingresar 3.300 trabajadores Que si están trabajando De verdad Y que si son Annegados Que vienen todos los días Andan con su vatica limpia Atienden a la gente bien Etcétera No andan con cara ahí de cañón Ni malasangroso Ni repugnante Porque a veces también Hay gente que se pone repugnante Para que el paciente que viene Que es un paciente humilde Le tenga rabia A la revolución Dice que ese gobierno no sirve Quien no sirve Es el funcionario Que lo trata así Es el que no sirve No la revolución No Ese funcionario No es la revolución Ese funcionario Que es un mal funcionario Y empieza a echarle la culpa A todo el mundo Que no hay esto Que no hay aquello Uno pare O si no deja la culequera Si no puede parir Deja la culequera Pero un buen funcionario Un servidor público Que es lo que debe ser No funcionario Debe atender con todo el cariño Del mundo A esa persona Que es humilde Y además es un ser humano Un ser humano Y que además viene Con malestar O sea Aprovechan esos espacios Muchas veces Para hacer chantaje político Porque prevalece Su visión irracional Ideológica A La verdadera condición humana Que debe tener allí Caminos de revolución Nuestro gobernador Wilmer Está haciendo un buen trabajo Duro Lo cual el pueblo Pediteño Se encuentra Con un orgullo Una satisfacción Por el logro Obtenido por la revolución Estamos en una celebración Digámoslo así De las mejoras Que el gobierno Revolucionario Del estado portuguesa Ha venido haciendo Y que ha venido Dándole al pueblo Un beneficio de salud Más expedito Estamos contando ahora Con unas instalaciones Muchísimo más Más acordes Y más dignas Para nuestro pueblo Eso genera Bienestar En nuestro pueblo No solamente A los trabajadores Sino que también Eso genera beneficios Para la comunidad Es uno de los hospitales Más importantes Más importantes Del estado Hoy estamos aquí Alegres Felices Porque nuestro pueblo Sabe que cuenta Con la revolución bolivariana Se consiguieron unos recursos Por el FUNDE Y por la gobernación Del estado Y se le invirtieron Alrededor de 12 millones 40 mil 925 bolivar Para cambiarle ese rostro Y cambiarle La funcionalidad Un poquito más eficiente Pero creo que lo más significativo De este acto Es la justicia Que se va a hacer Con los trabajadores Y trabajadoras Del sector salud 3.300 trabajadores Que van a pasar A cargos fijos En el sector salud De acá De este hospital 115 trabajadores 67 obreros Y 48 empleados Una buena noticia También para el municipio Y es que esta mañana Le aprobamos A la compañera Lucilia Ruiz 13 millones 763 mil bolívares Para asfaltar Parte del sector Que nos comprometimos Acá En el casco de espíritu Y terminar el asfaltado De Choro Gonzalero Hasta la victoria Siempre Camino de revolución Camino de revolución Como representante Habitante de la avenida Nos sentimos felices Porque se ha hecho Una gran obra en revolución Estamos contentos Porque es un progreso Para Guanare Y un progreso Para todos los habitantes Celebrando una obra En un lugar Y en un espacio Que en la cuarta república Era un montarrascal Que servía para cualquier Tipo de delito Y llegó la revolución Como siempre A través de nuestro gobernador Y de nuestro alcalde bolivariano A rescatar los espacios Y convertirlos En espacios dignos Para nuestro pueblo Una avenida Que se hizo con el gobierno regional Con el gobierno municipal Pero sobre todo Camaradas Una avenida Que se hizo con mucho amor Con mucha alegría Contento Inaugurando esta hermosa obra Como es la avenida Hugo Chávez Una obra que le hicimos Con amor Con cariño Para todo el pueblo Una obra donde Además de eso Tuvimos el esfuerzo De todos nuestros trabajadores De nuestro municipio Del esfuerzo también Del comandante Wilmar Castro Soteldo También la ayuda Del presidente Nicolás Madura Una obra hecha Como bien lo sabe Todo el pueblo Como siempre hacemos las cosas Como un solo gobierno Una obra para satisfacer Sin ninguna duda A todo el pueblo de Guanare Que va a poder transitar Por esta importante vía De manera más rápida De manera inmediata Y que además Va a poder permitir Va a poder permitir Entre otras cosas Llegar de manera inmediata A la emergencia Del hospital Y poder contribuir Con el desarrollo de Guanare Simplemente quiero recordar Que en estos ocho años De gobierno Que hemos hecho Rafael y yo Como un solo equipo Y junto por supuesto Al comandante Chávez Y ahora con Nicolás Maduro Sin ningún egoísmo Sin ninguna mezquindad Hemos hecho Una obra Que difícilmente Gobierno local Alguno puede superar Sin contar lo que hemos venido Haciendo en las zonas rurales Eso es posible Cuando hay un equipo Armonizado Un equipo articulado En Avenida Hugo Chávez En el corazón de Guanare En el corazón de Guanare Una extraordinaria obra Unión bolivariana Y hacemos un balance Y hacemos un balance El Coromoto El Coromoto Que lo recuperamos De la Juan Fernández de León ¿Cómo se llama? Buenos Aires Buenos Aires Que está en el marco Los 424 años de Guanare Esta hermosa institución Lo que tiene que ver Con los corredores viales Barrio Santa Rosa O sea Pudiésemos durar Todo el programa Nada más mencionando Las obras que se han hecho En revolución En nuestro municipio de Guanare En el marco De ese aniversario También inauguramos El Boulevard La primera etapa Que es el mercado municipal Hugo Chávez Con un aporte Importante De la gobernación Del estado Y nosotros también Bueno Contribuimos al mismo Y la venida Hugo Chávez Que digamos que es La reina De todo este De todo lo que tiene que ver Con las obras Que desarrollamos Durante este año Bueno En primer lugar Su nombre En reconocimiento El gigante Chávez Ese hombre que dio Tanto por nosotros Que ha dado tanto Por este pueblo Y que sigue dando Donde quiera que esté Sigue dando Porque su legado Sigue vivo Y la manera de inmortalizarlo Bueno Es colocarle ese Nombre de ese gigante Mira una obra Además que debemos destacar Una obra hecha Por un solo gobierno El presidente Nicolás Maduro A través de lo que tiene que ver Con los proyectos De atención especial Hubo una cifra De aproximadamente Unos 40 millones De bolívares Aportados Por el Consejo Federal De Gobierno Además de eso Recursos propios De la alcaldía Recursos De la gobernación Del estado Debemos decirlo Que el equipo De SINSEC Siempre tuvo presto A ayudar A colaborar Y que esa obra Se desarrollara Una obra De 1.2 kilómetros Que tiene más de 1 kilómetro 600 de drenaje También Que cosa que la gente No ve Pero ahí están Los drenajes Y que ya Está a prueba Ya cuando se Cuando hubo El tema De las lluvias Que fueron bastante fuertes Que hubo personas Que se inundaron Danificados Bueno Cómo funcionó De manera correcta Esta importante avenida Y sobre todo Bueno Que es hecha Con amor Y con cariño Para todo nuestro pueblo Ahí está Representado La posibilidad Cómo se hacen Las obras En socialismo Porque además De eso Debemos destacarlo Esta es una obra Que todo su asfalto Fue hecho por administración directa Lo que nos aportó Es SINSEC Producido en Guanare Lo que aportó La planta Del municipio Que es Consogua Y el material granular Todo también se trajo De nuestros propios saques Pues como es la denominación Que le dan Gracias a un convenio Gracias a un convenio Que tenemos con SOMEC Con el gobierno regional Y que nos ha permitido Abaratar los costos Es una obra Que hubiese costado Aproximadamente Unos 150 millones de bolívares Y costó 90 millones de bolívares Realmente pago A los distintos A las distintas Empresas Que estuvieron allí trabajando Pero bueno En definitiva Mi agradecimiento A los trabajadores Tanto de la gobernación Del estado Como de la alcaldía Que hicieron posible Los ingenieros Los ingenieros supervisores Que los vi por ahí Ingenieros también A los amigos Que hicieron posible Que hasta muy altas horas De la noche Pudieron lograr Realizar esa hermosa obra Y por supuesto Gracias a la revolución Y el socialismo Sin ningún duda Ahora yo le pregunto a usted Aquí que me está viendo La cámara Vecino Y vecina De Portugués Y de Guanare Si usted ahorita Va a escoger un candidato Para que nos represente A la asamblea nacional Y le presentan Una criatura Ahí que ni sabe Quién es Y le ponen A este alcalde Que está aquí Que tiene 12 años De gestión De la alcaldía Y que ha hecho Estas obritas Así Unas obritas Pues ahí Humildemente Y que logró Y que logró reducir De 150 millones De bolívares A 90 millones De bolívares ¿Por quién va a escoger usted? ¿Por quién va a votar? ¿Va a votar por un bate quebrado? No sabe quién es ¿O va a votar por alguien Con experiencia? Que tiene compromiso Que tiene responsabilidad Que tiene No hay condeco Es profesora ¿Es así o no es así? Y además Rafaelito fue alumno De la maestra Ángela Galante Y que le dio mucho Chancletazo Y cocorrones Que se portaba muy mal allá La maestra Ángela Y la Gigi Andan ahí empeñadas En un proyecto De expansión De eso vamos a hablar Más tarde Van a hablar ellas De expansión De una fundación Que ella maneja Y una fundación Que maneja Ella y un grupo De señoras Y la fundación Sueños de Bolívar Es donde está Mi señora esposa Para hacer cosas Como lo que vamos a ver En el otro segmento Pero además Ella fue maestra De la mitad De los guanareños Y guanareñas Que está aquí Así con su cara Y muchachita que tiene Bueno Rafael Calle Fue alumno de ella Carmen Guedes Fue alumna de ella también Pablo Pacheco Una banda ahí Párate ahí Pablo Pacheco Pablo Pacheco Me estaba contando Los reglazos Que le da la maestra Ángela Ahí en la escuela Entonces bueno El actual alcalde de Guanare Un aplauso Para el nuevo alcalde de Guanare Todo el apoyo Para Pablito Todo el apoyo De la misma manera Que con Rafael Que se desprendió Temporalmente Pues porque bueno Temporalmente no Por cinco años Seis años Como futuro diputado De la asamblea nacional Pablito está asumiendo La responsabilidad De la alcaldía Todo el éxito Pablo Y todo el apoyo De nuestro gobierno De nuestros secretarios Y secretarias Para ti Para ti Y para todo el equipo Como lo hemos hecho Con Rafael Un solo equipo Bueno Además de esas obras Otras obras Que inauguramos En otros espacios Y una noticia Muy importante Para los venezolanos Y venezolanas Y especialmente Para los portugueses Estuvimos haciendo entrega De las primeras cuentas Aperturadas Las primeras 300 cuentas Aperturadas Para los nuevos Pensionados Y pensionadas De nuestro estado Nuestros viejitos Y nuestra viejita Maestra Ángela Así que ya puede pasar Por el banco Un aplauso Para esos viejitos Y viejitas A cobrar su Céptica Miren En el diario Últimas noticias Últimas Ya Gigi está yendo Para allá Para el banco de Venezuela A cobrar su pensión Sí Gigi tiene tiempo Ya cobrado su pensión Ya tenemos tiempo A mí me toca el próximo año Tiene a cobrar Miren En el diario Últimas noticias Del día Del día Sábado Del día Sábado Está el listado Aquí está el listado Miren Estado portuguesa Aquí comienza Ponchame aquí Aquí este niño Estado portuguesa Aquí miren Aquí En la página No sé Este es un encarte Que está ahí Después pasa esta página Miren Aquí están todas las cédulas Y aquí sigue Otra página más Otra cédula Hasta aquí Dos mil Catañeda Dos mil Setecientos Setecientos Noventa y ocho Y todavía no faltan Nos faltan Doscientos y tantos Que próximamente Vamos a ingresar Ahí está el listado En el encarte Que salió En el última noticia En la última noticia Del día sábado Ahí hay un encarte En donde Más de cincuenta mil Nuevos pensionados Alcanzando la cifra De dos millones Novecientos ochenta y un mil Trescientos ochenta y un Abuelito y abuelita Que ya reciben Su salario mínimo Y además Que esa pensión Vino con Ñapa Vino con Ñapa Vino con Ñapita Y depositaron dos meses Dos meses Porque creo que era Una parte de la guinaldo Como que era la cuestión Eso es lo que está haciendo Nuestra revolución Bendito sea Dios Esto es lo que estamos haciendo La atención a los más vulnerables La atención a los abuelos A la abuela A los niños A las niñas A las madres partudientes A los pacientes con cáncer Eso es lo que esta revolución Está haciendo Eso es lo que está en juego El 6 de diciembre Esto que está aquí Es lo que tenemos que proteger El 6 de diciembre Y eso solo lo garantizan Los candidatos y candidatas De la revolución bolivariana Mariana Mariana Lerín Luis Oteldo William Pérez Francisco Torrealba Rafael Calles Y Carolina Vega Son los que van a garantizarnos La defensa de estas pensiones A estos viejitos y viejitas Eso es lo que está en juego La gratuidad de la educación La gratuidad de la salud Las misiones Las viviendas Y el día de ayer El día viernes Perdón El día viernes El presidente estaba entregando La vivienda Número 800 mil 800 mil Viviendas Para todos los venezolanos Y venezolanas 800 mil familias Que ya tienen viviendas nuevas Y dentro de Para el 20 de noviembre Creo Pedro Ramos Debemos estar entregando La 850 mil O sea que en este periodo Tenemos que hacer 50 mil Y ahí tenemos nosotros Una meta de Dos mil y tantas Creo que Dos mil novecientas Que ya están Unas en acabado Otras que le falta La pintura Otras que le faltan Las cosas La poseta El lavamanos El perolito La luz El bombillo Etcétera Etcétera Eso es lo que estamos haciendo nosotros Eso es lo que está en juego El próximo 6 de diciembre Con todas las dificultades que tenemos Con todo el asedio Guerra con asedio Guerra con asedio Es decir Hostigamiento Que es el esquema De guerra De cuarta generación El hostigamiento permanente Hostigamiento 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 Eso no es guerra de posición Ni guerra de trinchera No Es guerra Multifactorial Multidimensional De distintos ámbitos En lo físico En lo concreto En el terreno En el alma En el inconsciente En todos los espacios En el sueño Ahí los están bombardeando Ahí los están bombardeando Para que usted se desespere Termine en el suicidio Termine haciendo Esos atentados cruentos Que hicieron allá En Francia Termine volviéndose loco ¿Para qué? Para controlarlo ¿Cómo lo controlan? Con drogas Drogas Con aguardiente Con Con droga sintética Ayer decía Un compañero En el inicio de campaña El gran monopolio Es el gran consorcio Productor de alimentos Que además Un gran consorcio Productor de licores También Bueno Ha frenado La producción de alimentos Y ha incrementado La producción de licores Por eso usted no ve cola En los botiquines ¿Te evita alguna cola En un botiquín? ¿A una licorería? No En la licorería Están ahí achantados Echándose palos Y por ahí Hay un candidato Sinvergüenza Por cierto Que anda No, que eso se libere Que todo el mundo Allá había aguardiente O sea Uno sabe en qué cabeza Bueno, ahorita hay cualquier loco No hubo un loco Allá en Estados Unidos Que dijo que había que sacar A todos los inmigrantes De Estados Unidos Bueno, ya le respondió El Papa Francisco En la iglesia de San Patricio Todos aquí en este país Somos inmigrantes Esta población Que seguramente Está aquí sentada ¿Esos venían de dónde? De allá de Inglaterra Venían De Gran Bretaña Y de Escocia Y Chino Que arrasaron Con todos los indígenas Los aborienes Que estaban allí Y se hicieron inmigrantes Entonces Y el mismo Papa También un inmigrante Entonces Este señor loco Candidato gringo Porque están locos De Perinola Les patina el guiro Como decía Un pana del 23 de enero Allí en Caracas Les está patinando El guiro El coco Les está patinando La cabeza De tanto De tanto Marihuana Que se meten allí Drogas Aguardiente ¿Ves? También es una droga Entonces Eso no lo Eso no lo No acortan Sacaron nuevas marcas De vino y todo Cinco clases de vino Y diez marcas más De cerveza Ah, pero no incrementan La producción de harina precocida Ni la de mayonesa Ni la de atún Ni la de sardina Ni la de salsas de tomate Ni la de pasta Ni nada de eso Entonces uno se pregunta ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? Claro que sí estamos en una guerra ¿Y cómo vamos a combatir esa guerra? Con trabajo Con trabajo Trabajo para la atención social Y trabajo productivo Como el que venimos haciendo En estas alianzas estratégicas Sector privado Gobierno nacional Gobierno regional En esta semana En esta semana firmamos convenios Importantísimos Y ahora mismo En este fin de semana Estamos evaluando Otros convenios Para producir alimentos Para portuguesa Y para Venezuela Porque ya lo decía El ministro Iván Gil Portuguesa se convirtió En el epicentro Agroindustrial Productor de alimentos Del país Y por eso es que La oposición Le quiere poner la mano Porque a ellos Les encanta ponerle la mano A las cosas que sirven Camino de revolución La estoy disfrutando Gracias a este proceso Que estamos viviendo Y como estamos viviendo Queremos que se desarrolle Por siempre Porque es el único Que nos ha dado vida A nosotros Como adultos mayores Y por eso es que Gracias a Chávez Ahorita estamos a punto De llegar A tres millones De pensionados Y pensionadas Ustedes son una parte Ustedes son una parte Vienen muchos más Cuando uno está En un evento como este Donde hay tanta gente buena Reunida Tanta gente que ha dado Tanto por nuestro país Y tanta gente que De no ser por la revolución Y por Chávez Estaría abandonada Uno se da cuenta Que ha valido la pena Luchar junto al comandante Chávez Que ha valido la pena Hacer revolución Y que vale la pena Seguir en socialismo Haciendo patria Junto al compañero Primer presidente chavista Nicolás Maduro Junto al compañero Gobernador Wilmar Castro Soteldo Estamos acá En Araure Capital del municipio Araure Haciendo entrega Formal Y cumpliendo El mandato Del compañero Y comandante Supremo Hugo Chávez Y del líder Presidente obrero Nicolás Maduro De hacer entrega En el día de hoy A tres mil Ochenta Abuelos y abuelas Del estado Portuguesa Su derecho A la pensión De vejez Que la cuarta República Le negó Le negó En esos 40 años Que tuvieron de gobierno Y que Chávez rescató Que tienen ellos Como firme tarea Defender Defender Que como gobierno Y como revolución Tenemos Y que como herencia De Chávez Debemos hacer cumplir Hasta la victoria Siempre Camino de revolución Camino de revolución Estoy muy emocionada Realmente De esta gran inauguración De la estancia Sor Juanines de la Cruz Unas casas refugio A una estancia Que hace meses atrás Solo era un sueño Convertido en proyecto Y que quiero agradecer Públicamente Al gobernador El que me recibió En su despacho Se va a llevar a cabo Con un proyecto Junto con la fundación Sueños y Esperanza Próximamente voy a abrir La asociación civil Que se va a llamar Ángela Galante Salerno Para darle continuidad Ya logramos una casa En este estado Portuguesa En mi ciudad Guanare Quiero construir 23 más Una en cada estado Si es posible Porque sé que Esos pacientes Oncológicos Cuando están atravesados Por esa situación Tan difícil Como es tratar De superar Una enfermedad Necesitan Del apoyo emocional De ese apoyo De ese cariño De que las personas Te motiven Te ayuden Muchos pacientes Oncológicos No tienen los recursos Económicos Para poder llevar a cabo Su tratamiento Ni tampoco tienen Donde vivir De pronto no tendrán Donde comer Y bueno Aquí en esta estancia Se les van a brindar Todos esos beneficios Todos esos servicios En esta estancia Hay dos proyectos Uno que es para Las personas con cáncer Ok Donde hay varios módulos Cada módulo tiene Dos habitaciones Tiene su espacio Su zona recreativa Tiene lavandería Tiene todas las comodidades Que estas personas Pueden requerir En un momento dado Ahondado a eso También hicimos Otros módulos Para aquellas madres Panturientas Que no están cercanas ¿Verdad? Como una estancia Pues como un albergue También Para aquellas personas Que vienen de lejos Y no pueden regresarse O tienen alguna complicación Entonces También se les hizo Varios módulos Estos módulos Tienen Todos sus servicios Bueno Nuestra estancia Negra Matea Negra Matea Hemos decidido En consenso Pues ahí Asumir este nombre En honor A esta esclava Que nació En la finca Los Totumos Propiedad de los Bolívar De aquel entonces En 1773 Nació La Negra Matea Era 10 años Mayor Que el Libertador Y fue la que los hallereó Pues como decían antes Era la hallera La hallera Que viene de haya Hallera Y la Negra Hipólita Era su nodriza La Negra Hipólita Fue quien lo amamantó Quien lo amamantó Matea era la hallera Y esta estancia Que hemos creado Es una Una experiencia Bien hermosa Que estamos construyendo allí Entre la fundación Sueños de Bolívar Que preside La señora Gilda Díaz Alias La Gigi Y la señora Ángela Galante Ángela Salerno Ángela Salerno De Galante Que tiene una fundación Junto con un grupo De señoras Maestras Profesionales Trabajadoras Enfermeras Médicos Se llama Sueños y Esperanza Y que han venido De manera ahí Prácticamente sola Con poco apoyo Y yo aprovecho La presencia De algunos empresarios Que están acá En el programa Para que contribuyan Con esta fundación Que ahora Se va a fundir Se va a fundir Para experiencias Como esta Para atender A las familias Pacientes Y ojalá Esto lo podamos Replicar también En cada uno De nuestros hospitales De las principales Capitales Esta es una estancia Bellísima Que consta de Cuatro habitaciones No el Seis Seis habitaciones Dobles Cinco habitaciones Van a ser Para alojamiento De las señoras Embarazadas De las mamás Embarazadas Y una va a ser Una especie De consultorio Que está aquí Por cierto Aquí Aquí está el consultorio Aquí mira aquí Oye está Nicolás Con el pecho abierto Aquí Camaró Este camarógrafo Que yo tengo aquí Ahorita nuevo Está dormido Ahí está Nicolás Con el pecho pelado Ahí Ahí en esa ventanita Ahí está un consultorio Ya vamos a ver Unas imágenes Ahí Bellísima Bellísima Ahora pudiéramos Meter una cámara Ahorita Para que vean Eso está muy bonito Ahí va a venir La señora A ser atendida Bueno Profesora Ángela Galante Que su hija Ángela Galante Ángela Salerno Es la cosa Ángela Salerno Maestra De todos estos muchachos Que están aquí Mira de Guanare Bienvenida profesora Muchas gracias Por acompañarnos Yo los recibo Como míos también Pues dice el poeta Que el que tiene un hijo Tiene todos los hijos Del mundo Así es Así es No fueron mis alumnos Pero vienen del mismo gremio Nuestra distinguida Y querida colega Kenia Rojas de Calle Él fue alumno De la profesora Nieves Graterol Y Rosa Rosales En la 3 de noviembre Que eran contemporáneas Sí Y es eso Pues el maestro Se siente maestro De todo Así es Bien satisfecha Bien contenta De estar acá En este día Tan especial Pues se pone en marcha Ese sueño Que fue Lograr un espacio Para nuestras mujeres Embarazadas Pudieran Pudieran pernotar En esta área Antes de ingresar A esa sala de parto Que para Para muchas Pues Es ocasión Trauma Y bueno Pegada de la mano Verdad Con la señora Gigi Con Sueños de Bolívar Sueños de Esperanza Con Adeyanira Ortiz Que es la La directora De esa asociación Y pronto pues Con la Con la fundación Sueños de Esperanza Y con nuestra asociación AGS Amor, generosidad Y solidaridad Ángela Galante Salerno De nuestra Negra Matea Tomamos Ese ejemplo De De muchacha Que se encargó De guiar En los primeros Años de vida A nuestro Héroe de la patria Simón Bolívar Y si creo Creo Que no necesitamos Parir Para sentir Los niños Nuestros hijos Y de ella Pues El ejemplo De mujer Preocupada Por contribuir A fortalecer Esos sueños De ese niño Que fue El mejor Jinete De San Mateo Como dice el poema Entonces Es muy propicia La ocasión Para Hacer un llamado De atención A todas Esas maestras Que todos los días Pues Llevan Esa ardua Tarea Más que formar Pedagógicamente Fortalecer Esa práctica En el amor En el amor Porque Un niño Siempre tiene A su lado Un adulto Significativo Para Bolívar Fue Fue la negra Matea La negra Hipólita Y porque Sabemos Que quedó Hérfano Muy pequeño Y nosotros Como docentes Tenemos que ser Ese pilar Fundamental En la vida En la vida De nuestros niños Niñas y Adolescentes Hoy Más que Nunca Porque De verdad Nos está Arropando La tecnología Y muchas veces De una manera Negativa Hoy Más que Nunca Cuando Tantos Problemas Que Acontece En el día A día La ausencia De los padres Y de las madres Porque tienen Que trabajar Entonces Nosotros Somos los únicos Responsables De transmitir Y generar Esos espacios De amor Para nuestros niños Bueno, discípula Del padre Marín Una arenga De bondad Una arenga De trabajo Es lo que La maestra Ángela Salerno De Galante Nos ha expresado En esta experiencia Que arranca Con buen pie Gracias a Dios Arranca con buen pie Este espacio Junto al espacio De Sor Juan Inés de la Cruz Que así hemos querido Llamarlo también En homenaje A esa gran sabia Genia Poetiza Que recientemente Cumplió Doscientos No, ¿qué? Mil seiscientos Cuarenta Mil seiscientos Cuarenta Casi Casi cuatrocientos Años Creo que De su nacimiento Cuatrocientos Cuarenta años Creo que fue Cuatrocientos Cuarenta años De natalicio De Sor Juan Inés de la Cruz Que fue una rebelde Una rebelde Feminista Y que le tocó Batallar En un ambiente Tan machista Como el de la Iglesia Y que ahora El Papa Francisco Viene reivindicando Esas son imágenes De lo que va a ser Ya es Pero lo que va a ser En belleza En atención En cariño Sor Juana Inés De la Cruz Entonces es como Un sistema Que estamos construyendo Un sistema Sor Juana Inés En Negra Matea Sueños de Bolívar Yo quisiera que Gigi Más o menos Nos dijera allí Nos explicara Más o menos Cómo va eso Gigi Cómo va Creciendo el espacio De atención A las personas Con discapacidad Cómo va Sueños de Bolívar Y cómo se va a acoplar Con esto Cuando se va a acoplar Buenos días A todo el pueblo De Portuguesa Y a Venezuela Bueno Gracias Por la oportunidad Que nos da Gracias Angela Hemos estado Trabajando Enormemente En todas Estas Actividades Y sueños Que uno Como mujer Se ha dado Bueno Gracias también Al doctor Brito Gracias A muchas Instituciones Que nos han ayudado Para A Pedro Que es de vivienda A Alejandro Que es de incense Que han venido Y han hecho Feliz No solamente A Ángela Mis Sino A todo el pueblo De Portuguesa Por mantener Esta estancia Estancia Conjuntamente Con la estancia Son Juan Vamos a estar Vamos a estar Cochándolas Conjuntamente Con la fundación Sueños de Bolívar Vamos a trabajar En conjunto Para todas Esas necesidades Que hay En el estado Sobre todo Aquellas personas Que sufren De cáncer O están en Terminal Tienen un hospedaje Tienen un albergue En esta área Igualmente A las personas Que están En proceso Ya de dar A las parturientas Ya Que están finalizando Su estado Y no son De la capital Sino son De otra Área Bueno Aquí Conjuntamente Con la fundación Vamos a trabajar Vamos a cochar Y vamos a llevar Adelante Todo este espacio Y toda esta atención Gracias Bueno Allí Alguien le faltó Allí mencionar Los avances Que vamos Haciendo también En la residencia De gobernadores Donde estamos Construyendo El centro De rehabilitación Para personas Con discapacidad Ahí el compañero Bien mamora Nos ha estado Apoyando Con algunas ideas Él tiene un centro Allí que funciona De manera Extraordinaria Esta semana Debemos ir a buscar Un par de ponis Una pareja de ponis Que José Bien mamora Nos está regalando Nos está donando Para hacer Equinoterapia Equinoterapia Para nuestros niños Así que Gracias José Gregorio Por ese aporte Y bueno Es parte Repito De los programas De atención social Para nuestro pueblo Con calidad de vida Con amor Con cariño Con bondad Estas mujeres Y cientos de miles De mujeres Como ellas Maestra Educadora Profesora Médicos Enfermera Bueno Están dando Ese concepto María José María José Perdón Ya para esta estancia Están La doctora Maribel Cárdenas Que está la doctora Maribel Que es la directora Que es la directora De red de salud El responsable médico Va a ser El doctor David Duarte Doctor David Duarte Que está por allá Un muchacho también Verá Joven La nutricionista Va a ser Moreiva Hernández Mareiva Gracias Mareiva A ustedes Y gracias doctor Por todo el apoyo Y van a estar Las camareras Graciela Valladares Y Un aplauso Para Graciela Que va a estar Atendiendo Ella también Y Cati La psicólogo Cati Labrador Cati Labrador Psicólogo Cati Labrador Este es el equipo Que va a arrancar Que va a iniciar Los trabajos acá En esta estancia Y luego Vamos a incrementar Un equipo de apoyo Para la estancia Sor Juana Que repito Ya está próxima A ser culminada Y Va a tener A los pacientes Que se hacen El tratamiento De radioterapia En el Centro De especialidades De Tratamiento De cáncer Que tenemos acá En el hospital Miguel Lora Ahí se está haciendo Un trabajo de mejoramiento Con la instalación De una planta auxiliar Planta eléctrica De 500 KVA Y todo el dispositivo Técnico ¿Cómo? Y un digitalizador De imágenes Y un digitalizador De imágenes Para que El diagnóstico Se haga de manera adecuada Y el tratamiento Se haga de manera adecuada Es decir Esta estancia Es un complemento De ese espacio técnico Que está allí Eso es lo que estamos Haciendo en Revolución Eso es lo que hay que Defender y proteger El próximo 6 de diciembre Donde debemos Todos a votar Para seleccionar A los candidatos De la patria Caminos de Revolución Caminos de Revolución Caminos de Revolución Hoy Que hemos cubierto Cuatro eventos Extraordinarios De inicio de campaña A las 9 y 30 De la mañana En Acarigua A las 10 y 30 En Araure A las 11 y 30 En Turén Y aquí A las 5 en punto Llegaron Me dijeron Los compañeros Acá en Guanare Extraordinario Si esto Se multiplica Como lo hemos venido Haciendo Desde el inicio De la pre-campaña Si este espíritu Esta unidad Esta solidaridad De nuestro pueblo Pero por encima De todo eso Ese enorme compromiso De estos dos corazones gigantes Que tenemos acá presente Más el de Luis Oteldo Más el de William Pérez Más el de Francisco Torrialba Más Carolina Vega Seis cuadros Y cuadras Revolucionarias Comprometidas Y comprometidos Con toda seguridad El 6 de diciembre Tendremos A 6 extraordinarios Defensoras y defensoras Delegados de Chávez En Portuguesa Llega Arrancó el huracán Bolivariano El día viernes Con todos los hierros Y los alicates Y los alicates Cuatro grandes Y hermosos eventos De marcha Caminata Música Alegría Mucha alegría Fue el común denominador Y mucho pueblo Mucho pueblo Mucho compromiso Mucha esperanza Fue lo que pudimos Palpar En este recorrido Que me tocó hacer En los cuatro municipios Que fueron sede Pues las cuatro capitales Que fueron sede De estos eventos Primero en Acarigua A las 9 y 30 Luego allá En Araure A las 10 y 30 Luego a Turén A las 11 y 30 Y luego acá En Guanare Que fue una marcha Extraordinaria Llena de alegría Que aterrizó Allá En La concha acústica De Guanare Ahí llegué Ahí llegué A la concha acústica Porque venía Ahí con la lengua De corbata De corbata Porque además Tuvimos otros eventos De gobierno Como fue la entrega De certificados También a los trabajadores Del hospital de Turén Hicimos entrega En Guanare En Guanare Y haga el relajo Hermoso Quisiera que fuera Mariana Lerín Pues fue la artífice De esta marcha Junto a Rafael Calles Como vanguardia Que son En este circuito Número 1 Que me dieron Los pormenores Mariana ¿Cómo estuvo Esa movilización Y cómo estuvo Ese pueblo Maravilloso Comandante Realmente Ese pueblo Desbordado En cariño En aprecio En pasión Y lealtad Como hemos denominado Esta campaña Esta campaña Admirable Estos comandos Que se han multiplicado En cada rincón De los circuitos Los comandos De la victoria Y bueno Allí pudimos contactar Una vez más Porque lo hemos hecho En cada uno De los sitios Donde hemos hecho Una asamblea Donde hemos hecho Un casa por casa Donde hemos hecho Una reunión El pueblo Tiene unos niveles De conciencia Que no Van a poder Ser mellados Por ninguna mentira El programa De hoy Fíjese Es una muestra Cuando en Venezuela Se hacía Una inversión social De este tipo La inversión social Que se hace Actualmente Que se hace En revolución Que solo se puede hacer Dentro de un proceso Profundamente humanista Supera el 60% Versus Una cuarta República Donde Imagínense Ni lo decía ayer La inversión En salud No llegaba Ni al 1% Y en el mejor De los casos Al 2% Nosotros teníamos Unos gobiernos Alternos En esa cuarta República Que luchaban Y hacían Todo lo posible Por desprenderse De las responsabilidades Para con el pueblo Una muestra De eso Fue en el año 89 Comandante Cuando crearon Tres leyes Tres leyes Una fue La ley De descentralización Y transferencia De los poderes públicos La ley Incluso Del régimen Municipal Y la de elección Y remoción De los gobernadores Que lo que vino A buscar Fue Deslastrarse De las responsabilidades En el área De salud Por eso Pulularon Las ONG Las fundaciones Para hacer El trabajo Que era De un gobierno Ocurrían cosas Tan terribles En esa cuarta República Que la gente Fallecía Y nadie Sabía En nuestros barrios En nuestros caseríos Nuestra gente Más humilde Y más vulnerable No tenían Ni siquiera El diagnóstico Del por qué morían Sobre todo Nuestros niños La tasa Doctor Brito Más alta Del continente De muertes Materno infantiles Y ocurrían Otras cosas También muy terribles Que hay que decirles Estos centros Que hoy dan Salud gratuita Y que han hecho Que el pueblo Incluso se ponga Más exquisito Que nunca Porque ahora Nosotros Empezamos Que no ha llegado Esto Que no ha llegado Lo otro ¿Por qué? Y lo celebramos Porque el pueblo Tiene el poder Antes Estos centros públicos Y eso hay que denunciarlo Y recordárselo a la gente En estos centros públicos Pasaban consultas privadas Carísimas Y la salud del pueblo Pasó de ser un privilegio De unos poquitos Que podían pagar Un gremio tan elitesco A ser un patrimonio De los pueblos Eso es lo que vamos a defender El próximo 6 de diciembre Camaradas Bueno Y aprovechamos Entonces yo le pregunto a usted Cuando usted ve A un abogado Defensor De los derechos humanos Que le metieron Cuatro plomazos En la espalda Por estar defendiendo Allá en la autopita José Antonio Páez A las comunidades humildes De Santa María De Juan Pablo II De Juan Bedeventista En todos esos barrios Que están Sol de justicia Donde estuvo Nicolás Allá y entregamos recursos Cuatro plomazos Le metieron Cuatro guaymarazos Por estarlo defendiendo Como defensora Del pueblo que era Y que después En la Secretaría De Desarrollo Comunal Desplegó Toda una acción Para fortalecer El poder popular Las comunas Que Tenían su génesis En los consejos comunales Luego una mancomunidad De consejos comunales En circuitos Los circuitos en comuna Transfiliéndole poder Al pueblo Cuando usted es abogado Defensor del derecho humano Con ese ímpetu Con esa capacidad Y entonces la pone Al frente de Otro batequebrado Otro batequebrado ¿Por quién va a votar usted? Dígame aquí ¿Por quién va a votar? No tiene para dónde escoger No tiene para dónde Está escogiendo Aquí hay compromiso Aquí hay capacidad Como lo decía yo ayer Ahí hay dos corazones Dos corazones Revolucionarios Grandes Lleno de amor Lleno de trabajo Lleno de Lleno de responsabilidad Lleno de compromiso Lleno de conciencia De claridad De lo que hay que hacer Los otros Lo que hacen es Pura o la paja Pura o la paja Pura o la paja Criticar y decir esto Pero no proponen nada Vamos a acabar las colas Y echándole bomba Y planazo Y poniendo todos los productos caros Eso es facilito Todos los productos bien caros ¿Quién vaya a comprar? Repito ¿Quién hace cola en los botiquines? ¿Quién hace cola? No Nadie hace cola ¿Entiendes? Entonces eso es lo que tiene que el pueblo Estar consciente Conciencia Misión memoria Decía Mariana ayer Misión memoria Gran misión memoria Venezuela Memoria Venezuela Pasar la película Antes Ahora Y lo que va a ser en el futuro Eso es lo que Es el compromiso del 6 de diciembre Todos los venezolanos A votar Todos los venezolanos Nosotros presentamos aquí A esta pareja De guanareños y guanareñas Altamente capacitados De veras pues Usted escoja ahí Usted escoja Pelo a pelo Cachete a cachete Codo a codo Y tolete a tolete Como decía El poeta social cristiano Que no lo vamos a mencionar Porque está descansando en paz Así que Esta jornada De inicio de campaña Bueno Alegría Como es nuestro pueblo Compromiso Lealtad A la memoria de Chávez A el legado de Chávez A la revolución bolivariana Al plan de la patria Y responsabilidad A la hora de la movilización Y defensa del voto Nosotros Cerramos nuestro programa Con un segmento cultural Hermosísimo De unos niños Que son producto también De esa experiencia Que venimos desarrollando En las comunidades En las comunidades Ellos vienen de Gato Negro De Gato Negro vienen Me quitaron la chuletica ahí Oye El equipo de apoyo mío Cada día está como Como que le hace falta moringa Vale Yo no sé Le hace falta moringa Mire Hay que darle moringa ahí Carmen Guedes Carmen Guedes Se pone nerviosa Cuando toca el segmento cultural Carmen Guedes fue alumna De la maestra Ángela Ángela Salerno Mire Mire cómo está Carmen Guedes Y mire cómo está La profesora Ángela Mire Le dio clase en primer grado Creo que fue En preescolar Ahí están Mire las dos Eran reina de carnaval Las dos Bueno El teatro Sueños Perdón Sueño de Unión No Sueño de Unión Es la obra Que Tiene como tema central La carta de Jamaica Estos niñitos Estos niñitos Niñitos y niñitas Bueno y jóvenes Ya son unos muchachos Ya grandes Vienen del circuito 073 El circuito comunal Que es esa experiencia Que veníamos impulsando Y ahí hemos llevado La cultura De las bellas artes A las comunidades Entre ellas El teatro La poesía La música La danza Profesor Y profesora Cailexa Torre Adelante con la obra Sueños de Unión Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué bueno! Porque hoy nosotros Les presentaremos brevemente El vínculo de nuestra historia Con el presente Que ocurrió El 6 de septiembre de 1815 Cuando nuestro libertador Simón Bolívar Tenía 32 años de edad Estando exiliado En Jamaica Capital de Kingston ¡Gracias! 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 Los guerreros han caído Y de esta manera fue La caída de la segunda república En el marco de la lucha Por la independencia de Venezuela 1814 Fue uno de los años más terrible Que ni por todos los esfuerzos Lograron su cometido ¡Pero venceremos! Por tal motivo Con esta carta de flora Mi dolencia Y lo que quiero Para la unión de la América Latina Pero existen muchos pros Y contras para lograr su objetivo Porque somos un pequeño género humano Y poseemos un mundo aparte Cercado por dilatados mares Por eso ¡Unámonos! ¡Unámonos! Porque no quiero depender de nadie más Sueño con que esta parte del mundo Sea libre Consciente y soberana Por la igualdad de todos Por eso ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Aplausos! ¡Ya ven! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ay! Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. La libertad, la libertad es el único objeto digno de la vida de los hombres. Un aplauso para ellos, que a pesar del desastre técnico nuestro allá en el audio, ha salido maravilloso. Un fuerte aplauso para estos niños, Caminos de Revolución. Un gran abrazo para todos y cariño. Caminos de Revolución